35 años de actividad profesional, 48 discos de larga duración en su carrera, ¿verdad Pastor? Sí, orgullosamente me siento de tener 48 LP y de tener 35 años en la profesión. 21 años tiene el combo y estoy feliz de seguir en la música. Usted es un hombre muy querido por parte del público colombiano. Además, ha realizado correrías a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional. Bueno, gracias a Dios, yo me siento muy contento de que en Colombia me quieran tanto. Y no solamente a mí, a mis músicos y a mi música. Y yo también siento ese cariño grande por Colombia. Y lo que sigue es tremendo, un polpurrí sensacional. Sí, viene Las Caleñas, solo un cigarro y traicionera. Pastor López y su combo hoy en el Show de las Estrellas. Tanta Caleñas, tan linda que hay y yo no sé a quién mirar. Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién mirar. Las Caleñas con su caminar me hacen delirar. Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó. Las Caleñas con su caminar me hacen delirar. Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó. Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó. Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó. Cuando tú tardas en llegar, solo un cigarro me acompaña porque me enseña a esperar. Si es de noche, me quita el sueño. Si es de día, oscuro está. ¿Dónde te has ido, por qué no vienes, que te detienen en tu caminar? ¿Dónde te has ido, por qué no vienes, que te detienen en tu caminar? ¿Dónde te has ido, por qué no vienes, que te detienen en tu caminar? ¿Dónde te has ido, por qué no vienes, que te detienen en tu caminar? ¿Dónde te has ido, por qué no vienes, que te detienen en tu caminar? ¿Dónde te has ido, por qué no vienes, que te detienen en tu caminar? ¿Dónde te has ido, por qué no vienes, que te detienen en tu caminar? ¡Aplausos!